Ahora es verdad que Jerez está sacando vinos en rama, pero los vinos en rama son viejos, vinos más viejos. Y entonces evolucionan en botella, vamos, se dice que evolucionan en botella, sí, evoluciona, pero yo no sé si Paco considera vosotros si lo habéis catado, pero cuando ya lleva mucho tiempo esa botella... Las palmas son amontillados, ¿no? Sí. No, las palmas son... Él no lo puede decir. Sí, no se ahoga, no amontillado. Claro. Otra vez, también una ventaja que tenéis importante en los días, sobre todo en ese consumo local, es que la mayoría de esos mostros, bueno, la tradición de vino fresquito y también de vino más jóvenes, y que ese consumo que tenéis aquí, que mayoritariamente es el maquiposo, que debería ser un conservante un poquito mejor. Sí, mejor. No se hacía verdad. No se hacía verdad. Aparte de por precios, porque el producto se respeta a ese poco periodo de tiempo que va a estar, se va a respetar bastante. Sí, 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 sí. Pero entonces, ¿el vino en rama, vamos, que se comercializa, se mantiene, o sea, se mantiene bien, evoluciona en la botella o...? Evoluciona ligeramente, de hecho, por ejemplo, en nuestro caso la recomendación oficial que hace la OES es que se consuma en tres meses, que es abierto en una semana. Bueno, yo personalmente soy más friki que todo eso, yo llego a tener 49 días una botella abierta, lo que pasa que, y yo siempre lo digo, que evolucionan, y estoy de acuerdo conmigo, los dinos de pianta biológica, si evolucionan bien, evolucionan hacia cosas maravillosas, pero distintas de lo que son concebidas. Claro, claro, claro. Es como los de pianta oxidativa, porque evolucionan hacia este amontillamiento, hacia esta oxidación, que puede ser maravilloso, pero es un poquito el origen del parlamento, claro, a ser distinto de lo que ha sido concebido. Tienes que ser consumidores que entiendan eso, y lo que yo creo que tú preguntabas, era pensando en el gran marquero fino sacarlo en rama, pues eso en Nueva York le encantaría, pero claro, me refiero a que según en qué mercado, pero claro... No se descarta, no se descarta, pero... Lo hemos tenido en mente, lógicamente, porque efectivamente se ven movimientos, pero no... Y, hombre, en este mundo, la verdad es que hay cosas maravillosas, conceptos, que sea hasta que cierto punto lo que ha sido es el rama o no es el rama, o el... Como en un poquito siempre hayan todo, ¿eh? El problema es que cuando no está definido en rama, puedes sacar productos maravillosos, como el tío Pepe, que hemos comentado, y dinos que son muy chicos. Luego, por otra parte, se confunde la cosa con algunas empresas de manzanilla, que sacaban una manzanilla en rama que estaba muy bien, y que incluso te embotellaban bajo pedido, y luego había otras manzanillas que eran manzanillas más que chicas, diminutas. Sí, porque en rama no definimos calidad. Es que no está definido. Exactamente, y ahí cabe de todo. Ese es el problema, que tendría que definirse, y en este ámbito el problema es que no gusta nada definir los productos. Porque, curiosamente, y ahora que vamos a venir con el amontillado, en Jerez no te dicen el tiempo que tiene que estar el vino en crianza biológica y después en oxidativa. En Montilla sí te dicen cinco años como mínimo de crianza biológica y tres en oxidativa, pero en Jerez no, que yo estoy pinchándoles al Consejo Regulador, tenéis que ponerlo, pero es que no hay manera. No, no, ¿ha ido a alguien? ¿Ve pasa algo? Claro, a ver, ¿qué no ha ido? Además, en Montilla está tan definido que, corricenme si me equivoco, en Montilla todo el amontillado es un encabezamiento, y en Jerez todavía hay amontillamientos por evaporación, si no me equivoco. No creo que Montilla, o no con ninguno, que sea un amontillado por evaporación, si no yo he sido un encabezado. ¿Vosotros lo hacéis así? Nosotros ya nos encabezamos. Sí, eso no está regulado, el encabezamiento no está regulado. Sí, bueno, lo que se refiere Juanma, sabéis que este amontillado es la evolución del fino anterior, el abuelo, el futuro, no sé, de Gran Marquero fino, la perfección de Gran Marquero fino, en nuestra opinión. ¿Qué ocurre en las botas? Que cuando ya son crianzas oxidativas, como estaba diciendo Juanma, se va siempre a evaporar más agua que otros componentes, a través de la madera, de los porros de la madera, de forma que el alcohol va subiendo, se va concentrando y va aumentando. ¿Cómo se hace el amontillado? Lo primero que nos dicen es que un fino lo encabeza y ya con ese encabezamiento, añadir alcohol, al igual que hemos hablado antes de que el nivel para que se forme el velo de flor, el último es 15 grados, que por debajo puede haber flor, pero que no es lo ideal, pues por encima de 17 grados ya es que no se forma, no se desarrolla bien el velo de flor. Entonces la forma más sencilla de hacer amontillado ahora es añadir alcohol y ya no hay flor. Pero en nuestro caso, una saca de... ¿dónde está el anterior? Perdón, este. Esta gota sería ya idónea para criadera de amontillado, porque esto ya no está fino, esto ya está empezando a oxidar. Pues con esta saca es con lo que se rocía la última criadera de amontillado Gran Marquero. En esa bota ya no hay flor, ya el resto del vino está en oxidativa, de forma que sí, que refrescas, pero esto ya empieza oxidativa, oxidativa. Se pasan otros 15 años mínimo, o sea, los días que tenía de fino hasta ya los 25-30 que tiene el amontillado. Y lo que va haciendo el alcohol es subir de forma natural. Que al principio se encabezaría, sí, pero que hoy en día ya no nos hace falta, pero si es que hoy en día ya no encabezamos ni para el oloroso allí. Pero ahora estoy hablando de nuestra casa, ¿no?, de la denominación general. Porque la denominación monjilla regula la graduación alcohólica del amontillado, pero por ejemplo hay un error gratísimo, que la definición de amontillado es un vino de 18 grados. ¿Y ya está? Sí, sí, de hecho, con Beltrán el año pasado en el curso de formadores, y él lo definía así, y estábamos catando Viñahare, que tiene 16 y medio, y él definiendo el fin, el amontillado como un vino de 18 grados, ¿no? Es un error tremendo. No sé si en Montilla hay una regulación de la graduación alcohólica para todos los tipos de vino. Creo que entre 19 y 22. No es algo menos. A partir de 17. Pero que buena pena eso también, porque tenemos más leyes que... Y lo de que el fin no tenga que ir a 15 grados, el fin no a 14 y medio, que está estupendo, y la flor no va a pasar nada. Y hoy día con los medios que hay no... Y van a 16 y... Eso no hace falta. Y lo de los pedro Jiménez ya paga y va menos. Que tengas que añadir alcohol porque sí. ¿O vos dejas que reconociendo que ellos lo que hacen son encargado sobre el mosto, se siga definiendo el pedro Jiménez, que haya llegado a beber datos en la presentación, que haya llegado a beber datos en la presentación, que haya llegado a beber datos en la presentación? No, que sería imposible. Bueno, en Montilla es imposible, porque la propia normativa de Montilla te dice que tiene que partir de un mosto que como mínimo tenga 450 gramos litros de azúcar. Es que son en levadura que lo puedas fermentar, si es como una mermelada. Realmente la mermelada se hace para conservar la fruta, que es imposible. Y luego la normativa de Montilla te exige como mínimo 272 gramos litros, la de Jerez 212, que son cifras que no se hayan caído del cielo. Están sacadas de la antigua normativa de Montilla, que te decía que el mosto tenía que tener como mínimo 272 grados y como en Jerez se suponía que era un vino dulce natural, era la normativa europea de vino dulce natural que es 200 gramos. Pero vamos, que son cosas un poco extrañas. Porque te están limitando también. Si tú quieres sacar un Pedro Ximénez en Montilla, que sea muy jovencito, pues te están obligando a sacarlo con demasiada cantidad de azúcar y va a ser un poco empalagoso, a lo mejor. O hacer más misteriosos. Efectivamente. Efectivamente.